Parte de las acciones es la articulación de gobierno central y familias obreras en la producción ganadera como enfoque principal, la genética. Necesitamos avanzar en la producción de animales para producir carne, para producir leche, sanos, trabajar en sanidad, que es otro eje de la estrategia, trabajar la trazabilidad, que es el origen de la carne. Esto conlleva a los trámites legales, su registro, bienestar animal, mejorando el acceso al mercado como parte del eje del proyecto. Tenemos que mejorar, que duda cabe, genéticamente, y como te vuelvo a repetir, el gobierno está interesado en la agroecología, que cuidamos los bosques, ahora hay pastura para todo. Dentro de este plan también está la tecnificación en la Hacienda de Granos Básicos, donde se trabaja con organismos mundiales como la FAO. Lo que queramos, entre más, sería mejor para sacar adelante a Nicaragua, porque usted sabe, sin eso estamos listos nosotros. Hay que buscar lo mejor, ¿verdad? Y entonces, para mí está bien eso que está diciendo. Sí, sí, porque usted uno, usted sabe que uno va saliendo adelante. Otro de los ejes es intensificar la producción de carne y la leche e impulsar la producción pecuaria limpia. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.